Mi nombre es Alejandro Rico Villada, tuve un accidente cerebrovascular. Una noche me fui a levantar al baño y ya no podía mover la pierna. Me fui a levantar otra vez y tenía medio cuerpo totalmente paralizado. Lo único que se me ocurrió fue, pues vámonos para la Fundación Santa Fe. No todas las clínicas acá en Colombia tienen la capacidad de atender un accidente cerebrovascular. Tenía un trombo que me tapó parte de la vida del oxígeno al cerebro. En muy poco tiempo me hicieron varios exámenes, tuve una resonancia, luego una angiografía, luego me hicieron un cateterismo y en menos de una hora y media ya me estaban haciendo un procedimiento a nivel cerebrovascular que se llama un estén. Un milagro para mí llegar acá a la Fundación Santa Fe. Entonces no me queda sino agradecerles y desearles que sigan creciendo y que sigan salvando vidas como lo hicieron conmigo. Gracias por ver el video.